¡Entra! Nació en Toledo en torno al año 608 y sus padres con muchas familias nobles y cristianas de aquellos tiempos le enviaron a estudiar al monasterio de Agalia en las afueras de la ciudad. Toledo era entonces la capital de España y allí se concentraba la corte real y el saber de la península. Ildefonso sintonizó sin problemas con la vida de los monjes, a los que admiraba profundamente y con el paso de los años va tomando más consistencia en su corazón el deseo de abrazar la vida religiosa. En Sevilla se encontraba el mayor sabio de aquellos tiempos, San Isidoro, considerado como el puente intelectual de todo el saber de la antigüedad a la Edad Media. Ildefonso, atraído por la fama de este gran santo y sabio varón, partió del monasterio de Agalia para ponerse bajo sus enseñanzas, perfeccionó sus estudios y desarrolló un gran amor a la Madre de Dios, amor que más adelante quedaría expresado en sus escritos. En el año 633 tenía ya cumplidos los 25 años y decide volver a Toledo para ordenarse de diácono. Su amor a la oración y perfección cristiana le hacen recogerse nuevamente en el monasterio de Agalia. En una de sus prioridades funda un monasterio femenino al cual dota con la venta de varios de sus bienes. Hace el año 650 es elegido Abad. Contra su voluntad y haciéndose verdadera violencia, fue escogido el año 657 para suceder a San Eugenio como arzobispo de Toledo. Muchos infieles ponían en duda la virginidad de María y San Ildefonso escribe su libro de la perpetua virginidad de Santa María. Una tradición cuenta que la Virgen, agradecida por sus escritos, se le apareció mientras celebraba la Santa Misa en la fiesta de la expectación del parto. La Virgen le hizo señas de que se acercase y le dijo, Eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla que mi hijo os envía del cielo. Para conmemorar esta aparición, el concilio de Toledo mandó que se celebrase todos los años el día 21 de enero el descendimiento de la Virgen y su aparición a San Ildefonso. Su trabajo pastoral se centró en la catequesis de sus fieles para los que compuso la instrucción pastoral sobre el bautismo. Marcha por el desierto del Espíritu y continuó el tratado de hombres ilustres de la iglesia que había empezado el gran San Isidoro. Su muerte ocurre el 23 de enero del 667 y es enterrado en la misma ciudad de Toledo. Más tarde, su cuerpo fue trasladado a la Catedral de Zamora, donde se encuentra en la actualidad. Más tarde, su cuerpo fue trasladado en la catequesis de sus fieles. Más tarde, su cuerpo fue trasladado en la catequesis de la Iglesia de San Ildefonso. ¡Gracias!